Tanta información de exteriores a propósito de lo que se registró en el sector del Cristo del Consuelo al suroeste de Guayaquil Está el ministro del Interior en este momento y él lo va a entrevistar. Adelante Carlos Julio Hola, ¿qué tal? Efectivamente compañeros, estamos con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, quien ha llegado a esta zona y está dando declaración Ministro, ¿qué tal? Hablan de que les cobren 3 a 5 dólares a otras personas para poder ingresar al lugar, pese a los controles que hay Sí, los habitantes hablan mucho ahora. Lo importante hubiera sido que denuncien antes para poder corregir Ministro, estamos en vivo y en directo, ¿qué tal? 11 allanamientos, 5 detenidos en este hecho Sí, 5 aprendidos con los 11 allanamientos, varios indicios, varios elementos que esperemos ayuden en la investigación Ahora ministro, se espera el informe de la Fiscalía para seguir con las investigaciones, ¿no? Sí, necesitamos, es la Fiscalía quien dirige, ha hecho ya las dos delegaciones, una delegación por homicidio y otra por terrorismo Y nosotros con las unidades de inteligencia e investigaciones que están fortalecidas acá en la ciudad de Guayaquil, continuaremos en la investigación La Fiscalía General de Policía Nacional en estado de excepción Sí, señor Muchas gracias, señor Ministro El Presidente de la República creo que no va a arribar Se nos ha indicado, acaba de dar declaraciones el Ministro del Interior, Patricio Carrillo Quien ha confirmado los 5 detenidos Quintarilla estarían implicados en este atentado suscitado a la madrugada del domingo Además, armas, droga y explosivos que se habían encontrado en 11 allanamientos en varios puntos de la ciudad de Guayaquil Y las autoridades en estos momentos, tanto el Ministro del Interior como el Gobernador de la provincia del Guayas Se retiran del lugar tras haber conversado con los damnificados, familiares de heridos y de fallecidos en esta zona cero Conocida como la calle 8 en Cristo del Consuelo, sur de Guayaquil Cuando son las 9 de la mañana con 45 minutos Despedimos este enlace y vamos con más información en Noticias de la Mañana Muy buenos días Gracias, Carlos Julio Vamos a estar más adelante en contacto permanente contigo para ver cómo se desarrolla la situación Y recapitulando lo que ocurrió en el sector del Cristo del Consuelo Lamentablemente hay 5 personas que han fallecido 17 heridos, 2 de gravedad Y pues también 8 casas totalmente afectadas Producto de esta explosión Una situación realmente preocupante Ya hay 5 personas detenidas De acuerdo a lo que informó el Ministro del Interior ants de la Mañana